La alcaldesa electa de Mariño está consciente de las grandes deficiencias dejadas por el anterior burgo maestre. Reconoció que el trabajo será duro, pero con la ayuda de las comunidades organizadas podrán solventar muchas de esas deficiencias. Además expresó que seguirán con los proyectos dejados por el exalcalde Francisco Gerratana. Recuperar la denominación de la vía importante del municipio y mucho más allá. Ya estamos comenzando el día de ayer, empezamos con los trabajos de lo que ha faltado. Es una demanda increíble desde el casco capital turmero para extenderlo hasta las parroquias. En otro aspecto explicó que ya están dispuestos a trabajar por la enmienda constitucional planteada por el presidente Chávez. Esto sin dudar que el pueblo rechace lo que estipula dicha corrección de la Carta Magna. Y tenemos una tarea del comandante, la cual nosotros vamos a acatar con disciplina y con mucho orden para darle la gran victoria de esa enmienda constitucional. Estamos convencidos, así como el 23 de noviembre logramos esa gran victoria vestida al país y a la nación y al Estado de Aragua de 18 caldías, 17 y especialmente esta caldía de Roja Rojita, el próximo mes de enero estamos también logrando la victoria del 23 de noviembre, en enero, lograr esa victoria de la enmienda constitucional. Mientras tanto, algunos de los habitantes del municipio Mariño esperan que la inseguridad sea solventada cuanto antes. También esperan una solución ante el déficit habitacional. Mira, yo creo que la prioridad, prioridad aquí es la seguridad, después la salud y todo eso es esquema de trabajo. Yo creo que con el pueblo debe contar y todos debemos hacer el trabajo. No, por lo menos aquí tenemos un problema grave que es el problema de la basura, porque las calles están llenas de basura. Eso es de inmediato y la seguridad, mi amigo, que tiene que, por lo menos esta plaza de Turmero en las noches tú lo puedes pasar por aquí porque es un antro delincuente. Entonces, una de las primeras obras que ya tienen que emprender es eso, mental y seguridad al municipio. Gracias. Bueno, primero y principal, yo creo que el rescate, bueno, de esta plaza Mariño, que es una plaza que en realidad es el ícono de todos los turmereños. Está en completamente abandono, donde lamentablemente la área abierta y donde el gobernante anterior, en realidad lo que hizo fue dejar esta plaza que se fuera deteniendo poco a poco. Que lo arregle todo, porque esto no sirve para nada. Está muy malo. Y la seguridad también, porque tampoco sirve. Y los policías que no le peguen tanto a uno tampoco. Bueno, la vivienda, la inseguridad y proteger los consejos comunales de las comunidades. Y que se hacen los hechos violentos en la Cámara Municipal, porque ese es el plan de cada día en esta Cámara Municipal. Nosotros queremos paz y tranquilidad y que el rescate del municipio, a las nuevas autoridades, que en verdad cumplan con este municipio que tanto le hace falta. A medida que pase el tiempo, las esperanzas de los mariñenses seguirán creciendo, pues han confiado la dirección de su municipio a una dirigente social. En las imágenes de Darío Moreno, Luis Noguera, TRP.